Ya no adentro Corazoncito viajero, fiel amigo y compañero Hoy seguimos cabalgando por pueblos y caseríos Recorriendo vecindarios, trasnochando a lejanías Por los caminos más largos Levando bajo el sombrero los maltratos camineros Bien mayugado por los años Con los ojos ancochados por el sol y los veranos Y todavía nos queda brío para alegrar un parrando Aunque no somos los mismos, ligeros y livianitos Cuando estábamos chavalos Que amanecíamos tres días en esos bailes que hacían Sin dormir tomando tragos En el sitio donde me crié Muchas veces me cuadré a puños con los berracos Una perdí, otra gané y aplaque a unos cuantos bajos Con el respeto enfrente a fariseos y a bellacos Muchas cuantos visité, de amor a Dios que conquisté Fueron mis mejores ratos Mis cotizas de noce, bailando en esos carrancos Cada vez que los recuerdo me cachetean los quebrantos Música 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 Corazoncito viajero Acuérdate vale viejo que nacimos en el campo Con un mandador de cuero me marcaron el espinazo Y el cuerpo me lo curtieron enseñanzas y trancasos Testigo los colgaderos y dando de los aleros El mosquitero y curraco del jagüe y al pinajero Se endurecieron mis pasos Del conunco hasta el tranquero Obregando más que un bachaco Del corral a los chiqueros Fueron mucho los beferros Que solté para el mamanto Eso fue lo que me dieron Mis padres con mis abuelos Viejitos que quiero tanto Corazoncito viajero Y cargo un chimo bien bueno Y un litro a boca de frasco Para seguir vale viejo Por ahí dejando el rastro En los bailes habaneros Con arpa, maraca y cuatro Y ya no cuento te quiero Mi suspiro es el estero Al pajo nadie más tranto Los caminos habaneros Cubiertos por vidrios blancos Con el rocío mañanero Sigue regando mi canto